a los niveles educativos de la provincia, así como también a los docentes de intermedio o superior. Artículo 6º crece una comisión bicameral de seguimiento de todo lo referido a la participación política de los jóvenes, la federación y los centros de estudiantes de la provincia de Entre Ríos, y cumplimiento de la presente ley por parte del Poder Ejecutivo Provincial. La comisión bicameral deberá ser integrada por seis miembros, tres por los regalos de Cámara de Diputados y tres por los regalos de Cámara de Cedradoras, debiendo obtenerse la representación proporcional de las diversas fuerzas políticas en cada Cámara. Artículo 7º faculte a los estudiantes del pedido necesario para la conformación de la federación y la realización de sus reuniones a San Miguel de Cedradoras. Artículo 8º Archive 3.006 Así que bueno, de esta forma vamos a concluir nuestra presentación, les agradecemos mucho por el medio de la constitución.